En el mundo de los seriales han existido programas con un gran éxito, no solo en el país donde se produjo, sino internacionalmente, siendo las creaciones estadounidenses las más exitosas. Veamos cuál ha sido la serie más famosa de cada país. Pasión de Gavilanes ha sido la serie más exitosa internacionalmente de la historia de Colombia. De Japón, Dragon Ball es su programa más famoso de todos los tiempos. Vikingos ha sido la serie más conocida hecha en Irlanda. La telenovela Cristal ha sido la más famosa de la historia de Venezuela. De España, su serie más famosa fue Aquí no hay quien viva, más tarde llamada La que se avecina. Friends es la serie más popular hecha en Estados Unidos. Los simuladores fue el serial más internacional producido en Argentina. De Austria, su programa más conocido ha sido Rex, un policía diferente. Juego de Tronos ha sido la serie más famosa con participación de Canadá. El serial Doctor Who, con el récord de estar varias décadas en emisión, ha sido la más popular de Reino Unido. El Chavo del Ocho es la serie más famosa de la historia de México. No. Gracias.